El gobernador del Táchira es la cara de la crisis. Representa a la élite corrupta y represora que gobierna el país. Él montó la olla a este encarcelamiento. Él, junto al presidente Maduro, me encarcelaron y desconocieron la voluntad popular de los sancristobalenses para sacarme del camino y simplemente callarme. Luego de un año, ninguna solución han dado a la crisis por el contrario, son responsables de agudizarla. Vielma ahora tratará de mantenerme preso y será capaz de perjurio frente a un tribunal pues posee el don de la impostura. Estoy seguro que lo venceré en el terreno de la injusticia y en todos los ámbitos que tenga que defender la verdad. La justicia y la libertad. Regresará estrellado pues la mentira tiene patas cortas y tendrá que bajar la cabeza ante el pueblo del Táchira y darle cuentas. Debo aclarar que ya he cumplido los 12 meses de cárcel a los que me condena y me condenará esta injusta e ilegalmente decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y sigo preso con la excusa de un segundo juicio que me inventan a partir de la denuncia del Frente de Abogados Socialistas por los supuestos delitos de rebelión civil y agabillamiento. Un juicio injusto, un juicio sin pruebas y que se basa en apreciaciones personales de adversarios políticos que con falsos testimonios de testigos preparados y con la clara inclinación política al gobierno la mayoría de funcionarios del gobierno de Bielma pretenden conseguir una nueva condena tratando de hacer de los chismes y mentiras un elemento probatorio. La juez Josmar González quien lleva el juicio ha sido recta en su proceder y ha demostrado imparcialidad. Y estoy seguro de que me dará justicia y declarará inocente pues aquí no hay delito alguno. La libertad de conciencia y pensamiento no es delito y sí un derecho en democracia. Solo Dios sabe mi destino y el de todos. La juez no decide sino lo que Dios ya ha decidido. Yo acepto ese destino cualquiera que sea. Someto mi voluntad a Dios y entiendo que la decisión de la juez está en el plan que Dios tiene para mí.